De Piero, pasar y pasar Que busca un chorro hace quince días Pasa el lechero con cara de nada Vendiendo leche contaminada Y un escribano se vio encerrado Tirándole besos a un abogado Pasa un político con paso corto Añorando el congreso con aire absurdo Pasa un vampiro buscando una mina Pero lo violan pasando la esquina Pasa el verdugo con su picana Y al tiempo que pasa me mira con ganas Y pasan dos tuercas corriendo picadas Se cruza una vieja y la hace empomada Pasan los taxis y los colectivos La secretaria del ejecutivo Un jubilado tan godeante Jorge Luis Borges la niña y su amante Los siete locos, los contrabandistas Los buenos hombres y los masoquistas Las prostitutas con sus pianistas Las curanderas y sus analistas Pasa una niña de mil apellidos Vendiendo celos a los desposeídos Pasa una banda de criminales En sus hermosas motos policiales Pasa un Mercedes con chapa extranjera Llevando la amante de un tipo cualquiera Y pasa un Mercedes con chapa oficial Llevando la amante de un general Pasan oscuros los empleados Clavando el codo al tipo de al lado Pasan oscuros los tipos de al lado Clavando el codo a los desocupados Pasan corriendo los estudiantes Porque los persiguen los vigilantes Y pasan corriendo los vigilantes Porque los persiguen los estudiantes Pasa un obrero en Alpargatas Con veinte pesos que es toda su plata Pasa el ministro de economía Le dice mi hijito no hay más plusvalía Pasan los locos, pasan los cuerdos Si no les das corte te dan con un fierro Y una señora con traje escotado Un cura la sigue y cae en pecado Pasan los presos con aire de muerte Pasan llorando su triste suerte Paso yo mismo y me veo sembrado Mirando a la gente que pasa a mi lado Pasan la guardia del presidente Los sables al aire y todos dementes Pasan la historia de nuestra nación Siglo tras siglo y sin solución Pasan los gatos, pasan los perros Pasan los vivos, pasan los muertos Pasan corriendo, pasan sumando Pasan silencio, pasa gritando Pasa el país y el continente Pasan muchas vidas estúpidamente Mientras estoy en la mesa de un padre Viendo a Buenos Aires, un Medellín o Bogotá Pasar y pasar